Música 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 La gente que no está en el barrio La gente que está en el barrio ¡Ah! ¡Mira! ¡Parece que me te toque! ¡Ah! ¡Vamos! No te digo, no te están y me la voy a contar en el barrio Jajaja Los otros se hacen con relleno de queso Ah, con relleno de queso Entonces, eh... Guarupín, esperándome el café que está presente Es que le compro a mí ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Oye, Javier! ¿Qué me estás haciendo esto? ¿Qué me estás haciendo mis pobres manos? ¡Vamos, vamos, vamos! Por ese amor Que ella se fue Por ese amor Que ella se fue No, yo te escucho Mujer Puedo escucharte otra vez No, yo te escucho No, yo te escucho No te escucho No te escucho Pero por última vez Aunque se También no me calma Aunque su casa Aunque beba No es que me agorracha Yo quiero usar la poquita Oye, ¿cómo se llama este pelotito? Cuatro Aunque sufras Aunque bebas Aunque piense Aunque te sientes Aunque se llama este pelotito Aunque se llama este pelotito Oye, ¿cómo se llama este pelotito? Ahora estamos en el pelotito ¿Cómo se llama este pelotito? ¿Cómo se llama este pelotito? ¿Cómo se llama este pelotito? Conociendo por acá. ¿Nos conocía? Sí, conozco su loco. A la sombra, ponga. Toma la cámara. No te va a pasar nada, son vacas criollas. No te hacen nada, este es caliente. ¿Qué marca es ese? ¿Vaca, Javier? Ese es Holstein, Holstein es. ¿Qué marca de vacas? Raza. No te hacen nada. No te hacen nada. Holstein es, Holstein. ¡Ah, Javier! Se lleva bien. Uy, que joder. ¿Qué quieres? Vídeo. Ah, de cosquillitas. Su cuello, su cuello. Ráscale el cuello. Ajá, ahí. Ahí se deja, pi. ¿Está gordoso? Vengo. Cata, tú cata. Cata, tú cata. Aquí está. ¿Por qué? Tómelo. ¿Mano? Sí, sí, sí. Toma la barra de... Con tu señores. Ya... Con tu señores. Con tu señores. Me agarra, me voy yo. No tomo cádicos, cádicos. No tomo cádicos. No tomo cádicos. No. No tomo cádicos. Qué bruto de esto. Dereñite. Gracias. ¿Me han hecho un papay? No, a su madre de los tíos. No hay un papay. ¿Qué pasó? Se cayó una cámara, para abajo ¿y quién era? ¿Tienes eso? En la cámara. ¿Tienes eso? Bienes. ¿Tienes eso? ¿No? Cuéntame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!